Le doy otra vez Y ahí lo abre, se ve cuando se abre y todo Después de ver Teslas siendo hackeados Estaciones de gasolinas siendo hackeadas Tarjeta de crédito Entrada a hoteles también Y hasta en Arcade señores He adquirido, he comprado el Flipper 0 Y voy a comenzar a estudiarlo Vamos a ver si en este video le mostramos Una de las cuantas cosas o pequeñas cosas Que se pueden llegar a hacer con el artefacto Que hackea todo de manera fácil y sencilla Vamos a hacerle un unboxing muy sencillo Que es lo que trae el librito aquí del Quick Guy Y trae lo que son su cable Un único cable de USB normal a USB tipo C Trae un pequeño sticker que lo tenemos aquí Y listo Aquí está el Flipper Mi gente Mírenlo aquí Y vamos a mostrarles No sé si hacer tutoriales Si no, prefiero mostrarles dos o tres cosas De las que yo puedo lograr hacer con esto Y dejarle ahí para que ustedes me digan Si quieren más videos, más trucos Más hackeos con este pequeñito aparato Hola tío, soy Hackerman Hoy os voy a enseñar Cómo hackear algunos objetos Atrás o adelante en el tiempo Ok mi gente Ahora les vamos a mostrar Que esto es como un tamagotchi Míralo ahí durmiendo Yo les voy a mostrar cuatro de las cosas Que hemos logrado hacer aquí Una súper interesante Es de que podemos mandar un comando A la computadora directamente Vamos a entrar al menú Y aquí vamos a buscar Mira todo lo que podemos hacer NFC 125 Pero esto depende Qué tanto tú sepas usarlo Mira este va USB Y yo puedo mandarle un demo A la Mac O a la Windows Pero le voy a mandar el demo Aquí tiene que estar conectado Y fíjate lo que va a hacer Demo default Pum Mira aquí Va a buscar Se va a abrir Y mira los comandos que va a enviar Ustedes ven Esta pequeña cosa La podemos hacer Mandándole tú un código Fíjate Y lo está mostrando ahí Pero esto es una demostración Del poder Y de lo que tú realmente Puedes hacer con esto Esto va a depender Qué tanto tú sepas Por eso que aquí solamente Estamos haciendo una demostración De varias pequeñas cosas Que se pueden hacer Para lograrlo Necesitaréis un equipo De última generación Una de las cosas Más sorprendentes Que puede hacer Este pequeño Tamagotchi Es abrir esto Mira Miren cómo es Yo lo voy a hacer Lo cierro el carro ¿Verdad? Mira lo voy a cerrar Para que ustedes vean Que el carro está cerrado Y para que vean Que aquí no se hace trampa Mira, mira Aquí, pum Listo Ahí el carro está cerrado Atiende Entonces yo voy a venir aquí Aquí en el menú Vamos a entrar Que dice Sub GHz Esto tú lo tienes que buscar E instalarlo tú ¿Verdad? Vamos a entrar aquí Vamos a darle a guardar Porque ya lo tenemos guardado Y aquí Tesla Door Mira, pum Zen Y abre más rápido Que cuando yo lo hago Con el teléfono, loco Lo que yo creo que es Que esté usando Es Te voy a explicar Qué es Mira Y no se puede cerrar No, cierra solo Bueno, sí El Tesla se cierra solo Pero mira Yo lo cierro Le doy otra vez Y ahí lo abre Se ve cuando se abre y todo Yo creo que lo que está sucediendo Es Lo que tú estás usando Es la frecuencia Todos los cargadores de Tesla Tienen esta cosita Pero yo lo tengo que acercar Para que funcione Tienen un botoncito aquí Para abrirlo Yo le he mostrado eso Pero ahora no quiero Volter el carro Para mostrárselo Pero Esto es una de las cosas Más sorprendentes Que Realmente puede hacer Ahora asegurémonos De que el disquete Está en su lugar Otra de las grandes cosas Que podemos hacer Con el Tamagotchi Que hackea todo Es abrir y cerrar El garaje Mira Estos son los pasos Que tú vas a seguir Mira Tú entras A Sub Geohertz Y aquí Va a entrar Analizador de frecuencias Es para saber En qué frecuencia estamos Tú le da aquí Como tú le da abrir A cerrar Te da una frecuencia Y para regresar Te da otra frecuencia Ustedes la ven ahí Donde se marca abajo 3 3 no 20 Y 3 15 Ahí están las dos Entonces tú regresas Vas a ir A leer Y aquí Tú le va a dar Configuración ¿Verdad? Y aquí tú va a cambiar La frecuencia Que ya tú sabes cuál es 3 90 Vamos a poner ¿Verdad? 3 90 Y le vamos a dar Para regresar Y aquí cuando yo le doy Va a salir 1 Y 2 Ahí están las dos frecuencias Pero como el mío Tiene seguridad El mío está encriptado Yo no puedo hacer nada Mira lo que me sale aquí Entonces no puedo romperla Pero Esto es una de las cosas principales También que se pueden hacer Necesitaré más tiempo Para hackear este software Ok mi gente Otra de las cosas Que podemos hacer Es leer información De una tarjeta de crédito Para eso Tenemos que ingresar A NFC Aquí buscamos NFC Véalo aquí Yo ingreso Le voy a dar a leer Y mira que fácil Mira Mira Plum ¿Vieron? ¿Vieron? No Escucharon Escuchen otra vez Escuchen Oigan como suena Plum De una vez ¿Qué lo está cogiendo? Mira Mira Esta es la tarjeta Y ahí tienen la foto Con la información Que nos da Directamente El Tamagotchi Aquí Que bloquea todo Hoy Yo le puedo dar a emular Pero no Yo también lo puedo Tratar de emular Como para usar la tarjeta Pero eso no funciona Porque las tarjetas Ahora tienen un chip Así que Si fueran tarjetas Como la del metro Una tarjeta De abrir una puerta Una tarjeta más sencilla Con menos Menos códigos Y Tenemos esta Que es Infrared Ya para terminar Digamos Si ustedes quieren Nosotros sigamos Investigando más Y aprendiendo más Del poder de esto Yo le doy aquí Al de infrared Y aquí Yo puedo darle Donde dice Learn new remote Esto es para Copiar la información Para poder controlar La televisión Pero yo tengo Que tener el control El que se está usando mucho Es este que está aquí Que es el de Controlar todo Fíjate TV Audio player Proyector Aire acondicionado Y todo Fíjate Yo puedo venir aquí Ponerlo TV Y ahí me va a aparecer Un control Ustedes lo están viendo aquí Y con ese control Yo puedo subir Y bajar el volumen De la TV Que no es todo Ah Yo Yo puedo subir El volumen De la TV Pero aquí Lo que está buscando Es todas las televisores Y fíjate Que ahí se sube El volumen No sé si ustedes Lo logran ver Pero ahí está buscando Todos los televisores Que están alrededor Y mandando la señal Fíjate Aquí dice Sending Y el volumen Se va a ir Subiendo Damas y caballeros Y yo puedo venir aquí También Y apagarla Aquí usted la va a ver Cuando se va a apagar Pero yo mando la señal Y se tarde un tiempito Fíjate Vean atrás Cómo se va a apagar Está mandando la señal A todos los televisores Alrededor Y ya encontró Esta Y lo apagó Vieron Eso es aquí Aquí nadie está haciendo nada Y yo también le puedo dar A encender Todavía sigue mandando A todos los televisores Del área Está mandando Esa señal Para apagarla Yo la puedo Pararle Porque ya encontró Apagó la tensión De arriba también Y aquí Yo le voy a dar otra vez Para encenderla Y ahí la va a encender Va por 5% Está enviando Las señales Ahí la encendió No Ahí la encendió Lo único que no vamos No va a tener una imagen Muy muy emocionante Muy interesante Todo lo que un solo aparato Puede hacer señores Le voy a dejar el enlace Para los que lo quieran comprar Aquí debajo Y si ustedes quieren Que nosotros continuemos Aprendiendo de esto Y subiéndole video Contenido sobre esto Díganme en los comentarios Dale like Si el video te gustó Marciano Tech Cierra sesión